Van a regular todas, todos los exchanges se van a regular, menos todo lo que se ha descentralizado. Binance, viviendo en España, supongo que usará Binance, ¿no? Independientemente de las regulaciones, o lo usas desde fuera de España, por así decirlo, de alguna forma legal, o cómo le hace. Uso Binance igual, las criptos se van a regular todas, todos los exchanges se van a regular, menos todo lo que se ha descentralizado. Todos van a pasar por el aro, lo que pasa es que Binance pasa al primero porque es el más grande y el que más repercusión tiene va por el primero que van. Es lo que pasa, que una cosa es regular, que es lo que no entiende la gente, y otra cosa es meter mano. Claro, eso me refiero, te me impuesto. Aquí, ok, perfecto, te roban, genial, son lamentables, unos hijos de eso. Vale, perfecto, ok a todo, pero es lo que hay. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que cojan y que la gente cree que regular, que es impuestos prácticamente, tiene que ver con meter mano dentro de la monetización de las criptos, de coger y decir, oye, pues no, ahora imprimo más Bitcoin. Eso no va a pasar en la vida. No, claro, claro, claro que no. Entonces, la regulación a mí me parece evidente y que va a pasar en todo el mundo y que muchas empresas y megainstituciones van a entrar y que los tres tíos de turno ultradecentralizados porque se creen la pollísima, que hay gente de verdad que tiene millones ahí, evidentemente, pero hay gente con 100 pavos en Metamask que dice, yo no voy a declarar esto en mi vida, bro. Vale, tío, pues, tío, ahí con tus 100 pavos en Metamask, sé feliz, pero tú sabes el dinero, tú tienes que pagar un 20, ok, has generado 1.000, pagas 200, ok. Tú sabes el dinero que va a entrar en cripto cuando todo se regule. Con todas las empresas e instituciones que van a meter pasta ahí, ¿tú crees que vas a ganar un 20? Vas a ganar un por 20. Un por 20. Sí, y a lo mejor no lo sacas hasta que no te vayas de España, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ok, pero... Sí, pero es que, aunque no me fuera, es que el dinero que va a entrar en cripto por regularse es surrealista. Realista. Y la gente está esperando una regulación para tener detrás un soporte. Y meter pasta. Sí, supongo que también irán saliendo más aplicaciones, ¿no? Para poder hacerlo... Porque otro problema que veo yo, bueno, sí, te sacan un 20, pero lo complicado que es, ¿no? El decir, ¿cómo saco yo todas las permutas de todo lo que he hecho, no? Coge tracking. Sí, sí, pero eso, pero que también son cosas un poco más específicas, ¿no? Que supongo que se irán sacando cosas más amigables al usuario, ¿no? Seguro, como siempre. Claro. Vale, pues... Pues genial, magnífico. Vale. Vale.